Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mi brin Uh, uh, uh Lo rico que te ve Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Eh, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Eh, uh Desde que nos vimos Pienso en Cámonos, ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En el fondo aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bella Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero ir contigo Mami te voy hasta que te Como flow, me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen, ponen, I go where she go So mami dime a ver I wanna feel the fuck up Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey En cualquier colegio no me quiere hablar Gracias por ver el video.